La Cueva 51 Hola y bienvenidos a La Cueva 51 En el episodio de hoy de El Rincón del Misterio vamos a hablar de animales vamos a hablar de animales de leyenda animales misteriosos y animales que se creían extintos El primero de ellos es el caramal gigante Hasta hace pocas décadas se creía que este animal no existía se creía que este animal era parte de leyenda leyendas de marineros que decían que caramales gigantes hundía sus barcos está escrito en multitud de libros y hasta en películas recreado como este animal hundía barcos y era muy agresivo Hace poco, gracias a la tecnología se descubrió que aún existen este tipo de animales Estos canamares viven en las profundidades marinas en la oscuridad pero a veces salen a la superficie a buscar alimento alimento que escasea en según que zonas de los océanos por eso ahora y gracias a las cámaras de nueva tecnología se ha podido grabar muchos canamares gigantes por todo el mundo en Galicia se cree que existen varios textos especímenes y la leyenda ya no es leyenda la leyenda de estos animales gigantescos hasta hace poco ya se ha hecho realidad esto es lo que estudia la criptozoología la criptozoología es la ciencia que busca animales ocultos y animales que se creían extintos vamos a hablar dentro del misterio de la criptozoología porque es un tema apasionante es un tema que a mí personalmente me encanta y es de buscar animales que se creen que ya no existen o gracias a según que pruebas buscar animales que se cree bueno, animales que no se conocen ahora vamos a hablar del segundo animal de esta lista que es el monstruo del lago Ares este animal es famosísimo ha salido en multitud de libros películas fotografías vídeos este animal se cree que vive en el lago Nes en Escocia al lado de Inverness una pequeña ciudad y es un lago de agua dulce en un lago muy profundo y conecta con el mar Nuestros avistamientos de este animal ocurrieron hace bastante tiempo hace décadas y se describía una especie o de serpiente marina o de plesiosaurio que era un antiguo dinosaurio marino con el cuello muy largo la mayoría de fotos y vídeos que han salido a la luz han sido estudiados y casi todos se cree que son falsos se ha demostrado que son falsos pero hay algunas fotos que no se ha podido demostrar que sean montajes puede ser que exista un animal que aún que haya sobrevivido cientos de años o incluso mire en este lago es muy difícil ya que saldrían restos ya que hubieran muerto espécimenes y seguramente habría fósiles pero gracias a la tecnología de hoy en día quien sabe si algún día se puede grabar este animal de leyenda otro que está a la par de famoso en el sasquatch o pie grande en estados unidos se le llama bigfoot o pie grande en asia se le llama yeti y en españa también ha habido casos en españa ha habido avistamientos de lo que parecían ser mitad mono mitad humano gigantes este animal empezó su andadura nunca mejor dicho en el año 1958 momento en el que se realizaron diversos informes en los que se había encontrado distintas hueñas de gran tamaño en el condado de humboldt en california las cuales no podían ser identificadas no se conocía ninguna huella de ningún animal conocido pese a los estudios científicos las evidencias de que existe el yeti son más escasas son muchos los montañeros excursionistas que afirman haberse encontrado con él en las montañas todo tipo de avistamientos y encuentros que según los expertos están más relacionados con la mente el folclore y las galucinaciones también estamos igual que en Nessie si existiera este animal se encontrarían huesos se encontrarían distintas pruebas de que existe algún cuerpo nunca se ha encontrado lo que sí hay es año tras año avistamientos a veces se encuentra pelo y se analiza y hay algunas muestras de pelo que no se parecen al pelo de ningún animal así pues el yeti podía ser que fuera que fuese una especie de mono gigante una especie que no conocemos porque tantos avistamientos y tantos testimonios no pueden ser en mi opinión todos inventados la medusa gigante este es un mito que nos cuenta que hay medusas gigantescas que atacan a barcos y eso ocurrió porque en 1973 un barco que viajaba entre la isla Fiji y Australia el barco Curanda fue atacado por esta medusa gigante según los testigos poseía unas medidas de unos 60 metros de longitud el barco de auxilio un remolcador acudió en ayuda de los pasajeros y su tripulación y tuvo que usar mangueras de agua a presión para poder expulsar a esta medusa del casco del barco hay medusas gigantes que son como a lo mejor tienen 20 metros 10 metros pero para que de 60 nunca se había visto ninguna y no hace tanto en 1983 esto es como igual que el caramán gigante estoy segurísimo que en el fondo del mar que está casi inexplorado hay animales gigantescos hay animales y peces que nos creemos que no pueden ser que no pueden existir y existen lo igual a que este tipo de animales vive en las profundidades vive en lugares muy profundos y por eso es difícil verlos otro animal de la lista es el megamut es tiburón en el mostro de las profundidades marinas se ha podido demostrar su existencia gracias a los restos fósiles es un depredador del mar y tiene una boca de grandes dimensiones este animal nunca se ha encontrado vivo sin embargo la mitología de este animal es increíble a lo largo de la historia solo se han podido observar unos 10 especímenes se cree que no existe se cree que era una especie de tiburón como los que vivían en el jurásico gigantesco pero en toda la historia ha habido 10 avistamientos de este animal podría ser que aún existiera en las profundidades más oscuras es hasta que no encontremos un un cuerpo y se pueda estudiar esto no se va a saber otro animal que se creía extinto es el celacanto son unos peces misteriosos que poseen unas bretas lobuladas que utilizan para moverse a través del agua sin embargo son muy peculiares están considerados como uno de los más antiguos de la historia uno de los peces más antiguos que ya vivían hace cientos de años o incluso miles de años en 1938 se consiguió capturar vivo a un ejemplar en las costas orientales del continente sudafricano así pues un animal que se creía extinto un animal que se creía que llevaba surcando los mares miles de años y que había desaparecido se encontró en 1938 este ejemplar tenía un metro y medio de longitud y pesaba unos 50 kilos todavía todavía en la actualidad se pueden contar registros que afirman que han capturado muchos ejemplares de estos animales y vamos con la última es la avispa marina de Fleck esta medusa es uno de los animales más peligrosos del mundo ya que está considerada como la más letal de las medusas fue descubierta en el año 1955 posee un total de 60 tentáculos de 3 metros de longitud cada uno de los cuales puede llegar a matar en cuestión de segundos a un ser humano adulto y con tan solo una punción inyecta 1,4 miligramos de veneno y la persona muere casi al instante es un gran peligro para los bañistas porque se mueve a muchísima velocidad estos animales no sabemos si existen estos animales puede ser que queden muy pocos especímenes de ellos pero tampoco podemos asegurar que no hay ni uno yo creo que con lo grande con la cantidad de especies que hay en el mundo los que desaparecen y van apareciendo es muy probable que aún existan algún tipo de animal parecido a los que hemos hablado hay muchos que se han demostrado que ya son verdad se han demostrado con vídeos y fotografías que hay ejemplares vivos hay otros que solo es leyenda que solo hay fotografías la mayoría trucadas pero vamos a ver en próximos episodios como animales que parecían increíbles que existieran se hacen realidad muchísimas gracias y hasta la próxima chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.